Bienvenidos al gran premio de Arabia Saudita de la temporada dos mil veintitrés de Fórmula Uno. El equipo de Red Bull celebró una impresionante fin de semana comenzando con Sergio Pérez consiguiendo la pole position y luego llevándose la victoria de la carrera. Además, su compañero de equipo Max Verstappen hizo una carrera impresionante desde la P15 hasta el segundo lugar, lo que llevó a un final de carrera emocionante. Fernando Alonso completó el podio. Los equipos Mercedes y Ferrari no pudieron igualar el ritmo de Red Bull, mientras que Carlos Sainz lideró a Charles Leclerc a la línea de meta. Leclerc tuvo que conformarse con el séptimo lugar después de una penalización en la parrilla. Alpin disfrutó de una carrera más fuerte con Esteban Ocon y Pierre Gasly sumando puntos. La carrera tuvo algunos momentos emocionantes incluyendo una salida brillante de Alonso para liderar en la primera curva, una nerviosa salida del coche de seguridad y un buen reinicio de Pérez. El abandono de Alex Albon y Lassenstroll trajo una dosis adicional de drama mientras que Verstappen se llevó el punto adicional por la vuelta más rápida aunque no pidió permiso. Y con Verstappen liderando el campeonato por un punto, el foco ahora está en el próximo Gran Premio de Australia. ¡Hasta la próxima!